Hoy me levanté con otra, otra nota Aunque siento que es mejor contigo Pero te fuiste con otra Me levanté con otra, otra nota Un loco hijo hay puesto conmigo Ahora voy a joder a otra Dije que quedarme solita Ahora voy a joder a otra Dije que quedarme solita Ahora voy a joder a otra Yo no soy tu mamacita Ahora voy a joder a otra ¿Qué pasó? Ya lloré, ya fumé, te olvidé ¿Qué pasó? Te busqué y eso no te lo esperabas ¿Qué pasó? Ya lloré, ya fumé, te olvidé ¿Qué pasó? Te busqué y eso no te lo esperabas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta mamacita? Te descuidaste y la dejaste solita No quiero drama así que no me llame ahorita Que ella en mi cuerpecito no te necesita Ay, 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 ay Te olvidé, te olvidé, qué pasó, te muteé, y eso no te lo esperabas. Qué pasó, ya lloré, ya fumé, te olvidé, qué pasó, te muteé, y eso no te lo esperabas. Chancé, abuelo. Ah, tú no sientes el resplandor. Kim Buloba, el mejor libra por libra. Ay, 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 ay. The Meryl Mafia, Leslie Chum. Ay, 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 ay. Young King. Mmm.